Amigos, hoy tenemos un show de Betty te saca 7 cafés, porque, madre de Dios, Godly Breed contra Delios. ¿Quién es Delios? Si no sabes quién es Delios, que no estás en el canal, bro. No estás en el canal, no ves los vídeos, ni ves nada. Así que, vamos allá. Delios, el mejor Goku amarillo in the world, ¿vale? Yo no he visto un Goku amarillo mejor que este tío, una auténtica locura. Es un chico que ya está un par de veces por el canal y lo destruye absolutamente todo. Así que, vamos a ver si puede destruir a Garly Breed. Vamos a ver si puede destruir a Pan de Ajo, que dijo que ya no iba a jugar más. Y aquí estamos, todos los días en el online, claro. No, 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 no sé qué, claro. Ahí está. ¿Vale? Esa es Tatsu. Upa. Bueno, el equipo de Garly, ya sabéis lo que te hace, ¿no? Eso es, es como el del Gropi, no te deja jugar. ¿Vale? Básicamente, que juegue otro. ¡Coma! Si comió el cambio, ¡bof! ¡Cuidado! Bien optimizado. Ahí estamos. Va a hacerle un buen corner carrier. En la esquina. ¡Bien perro! ¡Ay, mi madre! ¡Joder! Se acaba de comer la asistencia del Blue. Y acaba de volar. Una barra. Buenas noches. Buenas noches, Garly. Garly es Captain Ginyu al hoyo. ¡Espetacular! Ok. Ajá. Ajá. Venga, venga. Venga, venga. Venga. No. No. Ahí estamos. Bueno, Garly, ya sabéis. Es también posiblemente... Es el mejor Krilin que hay. ¿Vale? Un tío que lleva como 6.000 horas al juego. 5 o 6.000 horas, ¿vale? O sea, imaginaos dedicarle al Dragon Ball Fighter 6.000 horas. Pero jugando, ¿eh? Jugando. Bueno. Las cosas como son. No ganando dinero como yo. No. Jugando. Vámonos. Ahí estamos. Ah, divertido. Divertido. Ok. Cada uno en la esquina. Barrerita. No, 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 no. Claro que no. Claro que no. Bueno, aquí. Muy buena defensa, pero claro. Te tienes que cubrir de esto. Mira, mira. Mira que combo. Mira que combo. 5.000 horas, amigos. 5.000 horas. ¡Dios! Ay, mi madre. Tú sabes que de esta no salen, ¿no? Tú sabes que este es el mix definitivo que no se puede cubrir. ¡Upa! ¡Se lo ha cubierto! Bueno. Bueno. Pero se lo ha cubierto. Lo importante. Se lo ha cubierto. Hostias, me cuadró. Ok. Se iguala la cosa. Pero Garlic tiene el Sparking disponible. Vamos a ver ese Goku. A ver si llega. Madre de Dios. El zoneo de Kling. Bueno. Ajá. Ajá. A ver a quién le cuadra. A ver a quién le cuadra qué. Toma, precioso. Vale. Vamos a ver seguramente un Sparking. Por parte del amigo Pan de Ajo. Nivel 3. Directo. Ese Goku. Mucho daño, ¿eh? Medio tubo. Ajá. ¡Opa! ¡Opa! ¡Me saco el huevo! Increíble. Ahí está. Tom Barras. Cuidado, ¿eh? Ajá. ¡Oh, my God! Pero bueno. Lo ha optimizado. Lo ha optimizado bien, ¿eh? Vale. Baby con Sparking, amigos. ¿Se puede hacer el comeback? Bueno, se puede. Se puede. Por supuesto que se puede. Es el Baby. Ajá. Ajá. No. ¡No! ¡Dios! ¡Ajá! ¡Precioso! Por parte de Garlin. Nivelardo. 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 Ahí está. Abajo. Un poquito de loot. Va a dejarlo en buena posición. ¡Cuidado! ¡Es que lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡Perro viejo soy! ¡Es que lo sabía! Digo, le va a huifear un piño y le va a hacer el reset. El reset barato. Baratillo. ¡Opa! 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 Cuidado que ese Baby sí se puede ver, amigos. ¡Oh! ¿Cómo? ¡Tremendo! ¡Vaya mixeada! La primera vez que veo hacer eso con el Baby. ¡Aprende, Groppies! Ahí está. Nivel 3. ¿Qué hora es? Pues ahora mismo a las 8 de la tarde. Ajá. Me lo he inventado. Cuidado. ¡Opa! ¡Dios! ¡No! No se puede. No se puede. Demasiado broken, amigo. Uy, yo no sé si tú vas a salir de ahí, ¿eh? No sé, no, el mejor Goku del mundo, no es qué. Sí, sí, pero, bueno, escapa. Escapa de ahí. Mira, es como el Groppie. No te deja jugar. No te deja jugar. Quiere mantener su virginidad intacta. Venga. ¡Upa! ¡El centro bueno! ¡Ya! Pero, amigos, no lo entenderíais. Pan de ajo nos ha regalado una partida, amigo. Bueno, tanto pan de ajo como de Helios, ¿eh? Porque de Helios, no veáis cómo ha jugado. Increíble, pero de verdad, ¿eh? Un auténtico espectáculo. ¡Vámonos! Continuamos. Ahí estamos. Empieza ya el zoneo. El juego de ese bebé. ¡Ajá! ¡Uy! ¡Uy! Cuidado con las piedras. No conecta. Los reflet ahí calientes. Venga, venga. Refléctame, refléctame. Refléctame esta. Refléctame esta. ¿Vale? ¡Opa! Vaya combardos. ¿Le va a resistear otra vez? No, 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 no. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Ajá. Ajá. La primera vez en mi vida. ¿Vale? Creo que es de los... ¡Oh! ¡Oh! ¡Le buscó el baiteo! ¡Le buscó el baiteo! La primera vez en mi vida que veo un Vegetta Blue. Bien jugado, quiero decir. Bien jugado en el sentido de... Se murió el baby. De que no se tira random cosas de robar, ¿vale? Ya me entendéis. El grab, no es qué. Grab en presión, no es cuánto. Las tonterías, ¿vale? Delios lo lleva bonito. Lo lleva clean. Así que eso está bien. Ok. A llamar a la porquería. Ajá. Ah, claro. Conecta bien. Ese Capitán Ginyu. Precioso. Mucha barra, ¿eh? ¡Gasta barra! ¿Cómo? Ah, que quería mixearlo. Ah, que eso es un mix. Que eso es un mix, amigo. Adiós, rubia. Que la fuerza te acompañe. Pero no mate a tu novia. Que tú una como esa ya no encuentras. Una como esa ya no te cuadra, amigo. Ok. Se acabó la 18. ¿Dónde vas con el Superdash? Venga, 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 venga. Anda, que este también ha salido de su casa. Este ha salido de su casa, sí. Va a comprar pan, ha salido. Nivel 3 directo. Vámonos. Ajá. 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 Claro. No tiene barras. Bueno, reflex. Buscamos el 2M. Ajá. La Tatsu. Opa. Se comió el Big Bang. Bien optimizado. El Segoku, amigos. Caponardo. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Ajá. Claro. Claro. Ahí buscaba, buscaba lo caliente. ¿Se ha muerto? Sí. Sí, 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 sí. Me ha cambiado el Vegetta ahora. Ahí está. Bof. Venga, Final Flash. Final Flash. Y a dormir la mona. Entra Krilin. Ten barras. Vamos a ver si es posible. El comeback. A ver, imposible no es. Ya os lo digo. Porque es un Krilin Fulbida. Y ese Goku además está regular, ¿eh? Ajá. Cuidado. Cuidado. Upa. Claro. Claro que te tiras el tallo. Madre mía. El 5M de ese personaje. El calvo de mierda. Cómo está, ¿eh? Ok. Buen DR. Lo va a matar. Mucho menos. Pero lo deja ahí caliente. Ajá. Se levantó con la opción. ¡Bof! El mix. Ah, claro. Ah, bueno. Vale, vale. Bueno. Ya está, ¿no? ¡Dios! Vaya combito. Buenísima. De aquí no sales, lo sabes, ¿no? Claro que no. Claro. Claro que no sales. Claro que no sales. Espectacular este combate. También por parte de Delio. Es una auténtica locura. Amigos, os recuerdo que si estáis gozando, si estáis disfrutando, os agradecería de todo corazón que dejarais un buen like, ¿vale? Un poquito de apoyo al vídeo. Un like, comentario. Se agradece. Así que ahora sí que sí. Sí que sí. ¡Seguimos con el show! Vámonos. Uno a uno. Esto está tenso, ¿eh? Esto está tenso más que la braga de ella. Cuidado. Cuidado. ¡Bumba! Buen superdash ahí, la verdad. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Toma otro. Vaya. El doble Big Bang. Triple Big Bang. Ajá. Uy. Se ha esperado... Delio se ha esperado ahí para activar... Porque quería baitear el Sparky, ¿eh? Por cierto, te has muerto. Perdona. ¿Qué es ese combo? ¿Qué es ese combo? No sé qué ha intentado ahí. Se ha vuelto loco. Es buena oportunidad, ¿eh? Para que cambies al Baby. ¡Carly! Es buena oportunidad para que cambies al Baby. Ajá. Madre de Dios. Claro. Sí, hombre. No te vas. Uy. Esperado. Madre de Dios, el froneo. Infernal. Le paró el Capón con ese 5S. ¡Qué locurón! ¿No lo vas a cambiar? ¿Por qué no lo cambias? Ajá. Bien, ahora sí. ¡Gimil! ¡Let's go! ¡Ryuto Sensei! Ajá. Ajá. Ahí hay que parquear porque... ¡Oh, Dios! Lo ha matado. ¡Hostia, que lo ha matado! Que no, que no, que lo ha matado. Que no es broma. ¡Que lo va a tobear! Ahí estamos. ¡Mi madre! ¡Me fumo, perro! ¡Vaya Todd! No hacía falta, ¿eh? No hacía falta el level 3. Pero bueno, entiendo que ha dudado ahí al final. Le ha hecho overkill. Dios mío, el Todd del Goku a Mario. Increíble, ¿eh? Y lo mataba con una barra, ¿eh? Del androide. Pero bueno, ante la duda, ya sabéis. El Broly. Ajá. Piedrecita. ¡Wow! ¡Madre de Dios! Garlic, amigo. Acabas de volar. Pero cuidado con esta, ¿eh? Cuidado con esto. ¿El mío más difícil de ver? ¿El mío más difícil? ¡Bien! ¡Bien! ¡Dios! ¡No juega a Helios! ¡Madre de mi vida! ¡Por favor! ¡Por favor! Ajá. Buenísima. Ahí estamos. Se ha conectado bien. ¡Qué bonito! Muy bonito. Ajá. Que se cubra otro. Bueno. Eso, la verdad, es que está muy bien. Eso está muy bien. Muy buena. Abajo. No hay... No sé qué es lo que he intentado ahí. ¿Vale? ¿Tallo qué? ¿Qué? No, hombre, que no. ¡Oh, my God! El Garlic también, ¿sabes? Amigos, todo tiene su cosa positiva, ¿vale? Todo tiene su cosa positiva en esta vida. Y si Garlic no conoce mujer, ni hombre, ni freidora, pues tiene que ser bueno a este juego, ¿vale? O sea, algo tiene que tener. Ahí estamos. Conecta bien. Son dos barras. Una por aquí. Y Delios en cabeza, señores. Se queda solo con el Baby Medio. Tuvo cuatro barras, casi cinco. Contra un full equipo de tres personajes. El uno contra tres. Vamos a ver si se puede. Pero yo creo que no se va a poder. ¿Lo va a matar el del Grab? No. No lo va a matar el Grab. Para allá va ese L. Empieza el zoneo. Ajá. Ajá. El Cross, cuidado. El L ese que ha wiffeado. No sé por qué. Uy. Uy, madre de Dios. Venga, acércate, acércate. A ver, que llevas al Vegeta Blue. Coño, tírate ya algo. Deja de jugarlo clean. Ajá. Vale. Ahí. Corriendo detrás del disco. El zoneo que sigue. Zoneo masivo. Ajá. Conectó. Buena idea ahí de por parte de Garlic. Panecito de ajo. Pan de ajo con café. Siete barras. Vamos a ver un Monkey. Seguramente. O un Revenge of the Ball. Ahí está. Aquí el Mix. Revenge of the Ball. ¿Y ahora? Claro. Pues se lo ha visto. ¿Vale? Ahora tú a la esquina. ¡Toma! Y confirma. Y confirma. Le damos el punto a Delios que se lo lleva. Amigos, esto ha sido un show increíble. Ha sido espectacular. Así que, se veis disfrutado. Se veis gozado. ¡Dale al like! Y apoya. Muchas gracias, gente. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!